qué rollo plebes el día de hoy al fin estamos usando tapufini por alguna razón mucha gente me estaba pidiendo que usa tapufini y no entiendo por qué pero bueno para todos aquellos que les encanta el agua da aquí lo traemos y le voy a decir lo va a ser honesto gente la única razón por la que tapufini podría ser usado en copa fantasía es porque ya estás usando a su mail está literalmente a su mail es superior en todos los aspectos tiene el mismo tipo tiene mucho más aguante si bien los ataques cargados son un tanto diferentes el pacing es un tanto diferente a suma y sigue siendo muy superior el aguante que tienen los cargados los rápidos el pacing simplemente lo hace mucho mejor en todos los aspectos y es un poco que te puede tanquear muchísimo te puede ganar match simplemente porque aguanta los cargados así que vamos a estar usando una alineación una estrategia no sólo a bebé literalmente el mismo tipo de pokemon atrás la doble aguada con flygón del ir y flygón es uno de los mejores pokemon o sea yo creo que si han estado jugando la liga la copa fantasía se van a dar cuenta que es literalmente uno de los mejores pokemon que hay pega muy fuerte carga muy rápido tengo buena cobertura y me van a decir roche pero yo no tengo un flygón de buenos ibs vean mi flygón quiero que vean los ibs de mi flygón tiene 12 de ataque es malísimo y flygón es como ran chorro 100 mil así que no vengan con que los ibs y no sé qué tal mi flygón literalmente el flygón me ha dado algunas partidas porque gana el cmp lo cual en esta copa que está pues cundida que hay un montón de flygón creo que sirve bastante no y es una buena opción para hacerse su primer flygón si es que no lo tienen o recuerden que ahí viene el evento rocket si es que tiene un guardadito con frustración ahí pues ahora sí va a ser hora de usar esos temas para quitar frustración y que al fin pueda pueda brillar cuando regrese la copa fantasía en liga super el tapo fino estamos usando con su legacy obviamente con ira natural que simplemente es un ataque pues para mí es ligeramente mejor si bien fuerza de una pega bastante bastante duro ira natural llegas un poquito más rápido y aparte le va a estar bajando la defensa rival creo que creo que ayuda bastante ahora si vamos a empezar algunas partidas tenemos ok salas y es un poquito complicado pero aquí lo que suelo hacer es como ellos siempre me tiran en 5 que es cuando llegan al cargado yo intento hacer el catch pero a veces hago como que escudo uno hago que ellos escuden una y pum cambio porque recuerden que el rival se tiene que escudar también casi siempre y hablando de catch aquí el rival me acaba de hacer un tremendo cambiazo así que ustedes no hagan lo que yo intentan hacer el catch contra su mail en lugar de que se los hagan aquí la verdad la jugué bastante mal el inicio porque me quede y asuma y realmente es un pokemon como dije que puede aguantar mucho y realmente lo está usando como esponja al rival o sea está haciendo que le tira absolutamente todo que me quede sin energía además de que me quede sin escudos porque ya me escudo una vez el sunslash y me estoy escudando otra vez en la suma y así que mi flagon literalmente se llevó los dos escudos de esta partida y vamos a ver cómo la podemos ganar retiramos el área de salientes aquí vamos a ver si le quitamos el escudo al rival y no le quitamos el escudo aquí el rival va a estar regresando con sus alas me imagino porque tiene mucha energía y tiene ventaja de escudos vamos a ver con qué regresa regresa con sus alas aquí cambio me asume el cosa que debió haber hecho hace muchísimo pero bueno ahora toca a nosotros ahora absorber un poquito de la energía y del daño del rival que como echado pues va a pegar bastante me tira taladora lo aguanto bastante bien sin problema alguno aquí voy a estar simplemente farmeando y aquí tomen en cuenta gente que no sé por qué el juego me puso una suma el que no era yo traía mi asumabil con carantoña con juego rudo hidrobomba y me puso el de rayo hielo así que chequen muy bien cuando escojan a su asume el que si sea el reinicien hagan absolutamente todo porque aquí casi pierdo de todas formas hubiera pasado lo mismo no pero hubiera sido mejor que tuviera los ataques que yo quería sin que pues bueno chequen muy bien esos ataques aquí el rival tiene a su propio tabufín atrás como yo cambié un poquito antes me sirve esto y recuerden que atrás tengo mi flagón con energía aquí el rival no tengo ya porque ese escudo eso la verdad tiro fuerza y la natural el rival se escuda hago el cambio combo bombo 1 2 3 y recuerden que como le bajé la defensa pues esto básicamente un chotea vean lo duro que pega gente lo duro que pega y no tengo ya como gana esa partida pero la ganamos gente la verdad esa partida no debe haberla ganado traemos casi la misma composición pero el traía están las en lugar de flag o no ok este combate es medio medio raro porque yo le pego con los garra dragón pero los otros dos pokemon realmente no le hacen tanto mientras haya escudos porque tardan muchísimo en llegar a los cargados deja pasar el primer garra bueno cuando parece interesante que el rival entra con su magnesón oscurito aquí me debato mucho si un mejor rudo o hidrobomba y me voy directamente por hidrobomba que sea lo que arceus quiere que sea que guíe esto y vean el rival no escuda el hidrobomba lo cual me parece perfecto el rival traía traía ferrotorn lo cual de hecho si me hubiera sacado el ferrotorn yo creo que perdió automáticamente porque ferrotorn si se pueden fijar es un core breaker durísimo de mi equipo le gana flygon le gana zoom rail y obviamente le gana tabufini así que vamos a ver cómo la queremos jugar no aquí obviamente voy a estar gastando todos los escudos tengo que tener en cuenta que está atrás todavía tiene giratina con un poquito de energía hay que ser muy meticulosos en eso no aquí voy a estar tirando el garra dragón porque me imagino que se tiene que escudar no creo que lo deje pasar la verdad así que por favor no lo dejes pasar tiramos garra dragón y bien le quitamos un escudito aquí arriba llega a otro ataque cargado obviamente lo vamos a estar escudando nuevamente reitero tenemos que tener mucho cuidado con el posible catch del rival aquí efectivamente rival cambia yo también cambio y aquí está por fin iba a estar absorbiendo absolutamente todo y aquí ok mi única win condition aquí es que el rival me tire por si se fijan yo no le tiro pero bueno yo no lo yo no le quiero tirar realmente espero que el rival me tire y aquí me hace un gran favor me tiramos a la sombra me debilita y me da más energía con mi flagón de hecho si el rival hubiera dejado de tapear y me dejaba farmear lo creo que lo hubiera perdido porque el tapufini pues no hubiera hecho nada no aquí le tiramos el arenas ardientes le quitamos pues bueno le quitamos el último escudo le tiramos el otro en las ardientes y yo pensé que esto no lo iba a debilitar gente porque realmente ferroton aguanta mucho pero vean le quitó un montón creo que eso pasó porque mi flagón como es muy malo tiene mucho ataque así que creo que nos ha ido un poquito ahí aunque tenemos en polio en delir este lío es un poquito más raro aquí el rival se va a su gudo lo cual parece interesante yo tiro de una garra dragón vamos a ver si el rival quiere escudar o quiere comerse el garra dragón que igual pues hace bastante años el rival escudo yo muy rápidamente a mi zoom rail y aquí es donde vamos a aprovechar que el rival ya escudo y que los puño trueno si bien son daño super efectivo pues buda realmente no es como que me haga mucho 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 daño no aquí me va a estar tirando el puño trueno aquí perfectamente lo aguantamos cantamos bailamos absolutamente todo tiramos el ataque cargado el cual va a ser daño super efectivo el rival lo deja pasar porque obviamente ya no quiere escudar y aquí es donde voy a sacar un poquito de ventaja de energía no porque no voy a escudar no a no perdón aquí escudo el puño trueno simplemente porque no quiero que el fly que el empoleon perdón llegue y me farme no porque eso será como que algo muy malo que podría pasar así que lo voy a obligar a tirar aquí te olí romba y el real me tiene que tirar sí o sí su ataque cargado para evitarme no me puede farmear por ese escudo de la suma y no le quitamos la mitad de la vida nos regresamos a fly con simplemente porque no quiero que fuera más y el rival tiene un drag al día atrás bastante interesante el uso de drag al que ya lo había visto en la copa pero siento que literalmente es un peor gudra no porque gudra mínimo se defiende un poquito de asuma él se viene un poquito de skarmoni pero el dragal que como que no no tiene nada para tirar los a no tienen nada para tirarle al sand las al escarmoni a la suma y la mente probablemente jueguen con onda tóxica no pero no sé se me hace un pokémon que que no es tan bueno en esta copa no creo que hay mejores dragones aquí lo va a estar dejando pasar si me tira coa cola o cola de agua pues no me va a estar evitando porque es el neutro y las unes demasiado tanque y aquí lo obligó a tirarme otra de que cargados no así que creo que ya el tapu fin y debería ser más que suficiente para ganar esta partida entre tapu fin y un par de piu 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 después el rival es el cambio aquí lo voy a estar es cuando porque aquí lo voy a dejar pasar perdón porque no quiero que me sorprenda el dragal que con una onda tóxica o algo así así que lo que voy a hacer es simplemente formar un poquitín extra tiramos el sur que debería ser suficiente es resistido pero ya saben que empolón no aguanta mucho así que le tiramos el surf para su casita con un par de rápidos más entra el dragal que y aquí no tiene bueno no va a tener mucho que hacer el rival lo sabe y se va para su casita bien jugado creo que fue una buena inversión de escudos aquí tenemos un mirror match y en teoría yo debería ganar todos los mirror match porque mi flagón es malísimo ahí el rival no me quiso hacer cmp porque probablemente quiere que sea sorpresa quien gana el cmp no así que vamos a ver cómo la quiere jugar el rival aquí va a estar formando un poquitín más esto nuevamente lo voy a hacer es cuando el rival escuda yo escudo así de sencillo así de fácil tira el gato dragón obviamente como dije lo escude y aquí me hace prioridad y me gana el ataque la prioridad ataque cargado gente me la gana a mi flagón que es malísimo y aquí es donde yo digo o estamos en problemas lo que voy a hacer aquí es irme al dos escudos que pues ya fue lo que pasó y aquí voy a hacerle el cacho obviamente porque no quiero que mi flagón se ha habilitado y obviamente que le gastamos un poquito de energía además de casuma y en este meta si bien tiene varios counters no mucha gente los trae no porque son débiles a otras cosas aquí arriba no va a tirar su cargada lo cual digo ok perfecto que me tira en eje que quiera tirar yo estoy perfectamente con esto obviamente me tiran esa ardiente me hace pues bastante daño y aquí le voy a tirar porque no quiero más daño además no quiero que el flagón se vaya y que me vaya a tirar un garra dragón después a mi propio flagón así que mejor le tiramos de él actualmente tienen a su propio a su mail es el coro flagón a su mail es como que los más fuertes del meta la verdad o sea si quieres jugar un coro un dúo flagón a su mail es extremadamente bueno tiene muy poquitos core breakers y aquí es simplemente tirar los los juegos rudos realmente no mucho que hacer a que realmente está tirando el suyo creo que no me alcanza a habilitar creo que aguantamos así como que por muy muy poquito pero aquí me quiero guardar el azul mail con casi un cargado o un cacho posible después tiramos el lns ardientes esto ya vean que la hace como un 30 a 40 por ciento de daño dependiendo de la suma y el rival se va a su scar mori y aquí se medio complican las cosas porque realmente mitad por fin y no es como que le gane también sobre todo cuando es carmen y tiene ventaja energía no esperamos en las ardientes lamentablemente no le bajamos el ataque y vamos a ver cómo lo hacemos no aquí el ave brava creo que ya me debilita no tengo el cambio así que pues ni modo toca comérselo el pajarraco esa gente pudo y vamos a cuando me quita ok me quita bastante tengo que tener cuidado con el catch el rival no más el catch tiramos el surf y vamos a ver si alcanzamos a llegar al cargado creo que le queda la suma y todavía al rival vamos a ver no no le queda el flag o no no le queda la suma y vamos a ver aquí me va a estar debilitando y según yo esta partida ya la había perdido porque pues me asume el tiene muy poquita vida pero vean nada más gente entra a su móvil y literalmente un pixel de vida y alcanza a tirar el cargado no gente o sea a su mail maldita sea su mail es el mejor pokémon de la copa gente vamos con el último combate del día de hoy que el flygoon contra sandals nuevamente reitero intentar atrapar en cinco que es como que lo más usual que cuando te van a estar tirando así que ahora sí salió gente ahora sí salió el buen cambiazo vamos a estar aquí recién del puñiguelo obviamente vamos a hacer que lo que quiere hacer rival si se queda o cambia generalmente se quedan un poquito ya sea para tirar un taladradora o para recuperar la energía que me tiraron aquí el rival está formando un montón y me hace el catch del hidrobomba lo cual pues me devolvió el casino así que creo que estamos bastante bien porque le atrapé el rival me atrapó perfecto los dos estamos bastante bien hay que tener en cuenta que el sand las tiene mucha energía hay que tener mucho mucho cuidado con eso aquí simplemente en el mirro más de asumir pues es tirar full juego rudo realmente no hay mucho que explicar aquí tiramos juego rudo aquí vamos a ver porque yo tengo la posibilidad de cambiar primero notas que el rival y hay que ver si eso es como que la mejor opción no realmente te quieres quedar o te quiere decir con un ataque cargado pero vamos a ver cómo la queremos jugar no aquí arriba va a estar tirando otra que cargado aquí lo voy a estar creo que lo sobrevivo es y lo sobrevive la vez pasada me parece que está sobre con un pixel efectivamente un pixel tiramos el juego rudo el rival obviamente no va a ser habilitado porque tiene tiene más vida que yo así que lo aguanta bastante bien aquí voy a estar entrando con mi flag con el rival se va a sus ambas lo cual es interesante no quiso dejar que se farmeará se va a ser una buena jugada no pero está si hubiera tenido un lucario un turtonito era que hago caca al rival pero bueno no lo tenía aquí voy a estar entrando con mi tapufini porque le atrapé el puño de hielo lo cual me pareció raro porque si es un rápido el rival ahí entré con mi tapufini porque simplemente quiero guardar a mi flag porque no sé que tiene atrás esto si lo voy a estar escudando y aquí mi win condition es farmear todo ese salen la gente no le puedo tirar ningún ataque cargado porque si le tiraba el ataque cargado pues simplemente perdía porque necesito la energía porque no sé que le queda atrás no sé cuál sea su último pokemon así que lo logramos farmear tenemos con un montón de energía y aquí arriba vamos a ver con qué entra entra con su asumarill tiramos el surf esto simplemente es para que no me haga tanto daño y tenemos otro ataque cargado vamos a ver cuál es su último pokemon ahora sí y atrás tenía un flygon ok esto le va a quitar un escudo recordemos que tenemos mucha energía nuestro flygon así que vamos a ver va a depender aquí de la prioridad gente aquí llegamos al doblete de garra dragón pero el rival le falta un ataque rápido también para llegar a garra dragón y yo tengo que tirar otro cargado escudo por escudo y ganamos la prioridad de ataque cargado gente nuevamente los cibes de caca que tenemos nos resultaron útiles adiós flygon para su casita y ganamos la partida la verdad el equipo me parece bastante sólido sólo que el tapufini puede que no me convence tanto pero díganme ustedes cómo les va como siempre les digo muchas gracias por este vídeo con el like comentar suscribirse y nos vemos hasta la próxima